¡Llévenme! ¡Oye, quizá hoy! Para que lo baile en todo el interior, en los patios, vamos gente arriba, Argentina Y lleva, llévame contigo, rico apretadito, es la rueda de Juvio Y quiero que bailes conmigo, rico apretadito, es la rueda de Juvio Yo quiero ser el que te robe el corazón, y acariciar tu cuerpo lleno de pasión Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión, y bailar, y bailar, y bailar La gente con la mano bien arriba, bien arriba, haciendo palmas Venga, venga, en el final señor Andrés Ángel Comételo, comételo ¡Homenaje a Aniceto Molina! ¡Cien de la cumbia argentina! ¡Oye, qué sabor! Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y por el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando llega el trinar de mis notas, en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbia pero, si le toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo complaco, para que queden todos contentos Y yo voy pa' delante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero Y yo voy pa' delante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero, por el mundo entero En el acordeón, el señor, Nando Padilla, desde Zarate, suena la cumbia mamá ¡Súbe! ¡Dispara, animal! Y quema, 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 quema ¡Siempre la cumbia mamá! ¡Báilalo, pa' ahí! ¡Báilalo! Vivo con las mujeres Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar ¡Nos vemos, país! ¡Cómo! ¡Báilalo, pa' ahí! ¡Báilalo, pa' ahí! Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia Vivo con mis amigos voy a bailar ¡Báilalo! Vivo gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los concillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los concillos Con mis amigos voy a bailar Buenas tardes, pasión Chau, chau, chau Manitos arriba pa' ahí